Esta es la época de la joven. El tiempo camina en la diferencia locumisa. Esta es la generación de la gente. La joven fuerte, valiente y llena de coraje. La joven que avance el malvado en medio de la fe del Creador. La joven que no se lea la Biblia, pero tiene que ir en práctica. Y en la experiencia de la vida, está más cerca de Dios Soberano. La joven que va a marcar la diferencia entre el país aquí. ¡Alante! La joven que es un ejemplo de palabra, conducta, fe y pureza. La joven, ¿vamos allá?